Buenos días desde Utah Son las 7 de la mañana, llevamos despiertos Despiertas porque está aquí Laura, se ha quedado a dormir a mi casa porque todavía no tiene apartamento O sea, tiene, pero no la llave Claro, entonces pues ha dormido en el sofá de mi querido apartamento, lo que sea esto Y llevamos despiertas desde las 5 de la mañana porque no podemos dormir Porque sea el jet lag este y estas vainas Y habíamos quedado a las 10 con fe, no, perdón, a las 11, nos quedan 4 horas Ay Dios mío Así que pues nada, yo he colocado un poco la ropa, he guardado una maleta, me queda otra, os voy a enseñar Aquí he guardado todos los tops y por aquí la ropa interior, tengo la habitación fatal, ¿vale? O sea, esto es mi outfit de hoy, todo esto es de Laura que como veis no tiene donde dormir Y por aquí tengo el asfalto, los pantalones, los vestidos Y eso, me queda esta maleta que es la de los vaqueros Y como cosas de colgar que quiero poner por ahí, pero bueno, ya sale room tour y eso Que sale room tour, pero bueno, no sé Y por aquí una ventanita, está súper súper guay Y aquí pues estará otra compañera Y luego tenemos como esta sala común, donde ha dormido Laura aquí Y allí pues vuelve a haber otro baño y dos habitaciones para otras dos chicas Así que está súper súper guay Actualización, ¿os acordáis que teníamos que coger la ropa del trastero? Pues bueno, pues no tenemos coche, entonces no sabemos cómo ir No sé, nadie nos puede llevar Así que queremos ir hoy, pero no sé, un amigo nos puede llevar el domingo Pero es que estamos a viernes, entonces pues Jueves ¿Es jueves? Peor Me lo pones peor Y nuestro plan de hoy era por la mañana ir al Walmart Y por la tarde pues recoger las cajas Pero pues no sé, lo estoy viendo un poco Pero bueno Me gustaría cogerlas, la verdad, para seguir organizando todo Y eso Así que nada, pues os voy grabando, ¿vale? Bueno, ha venido Fernando a vernos Que sí, sal Acabo de despertar Y iba dos horas despierto Vale, pero acabo de salir de la cama Y estaba haciendo directo y eso Y pues me he estado maquillando Y pues eso Un poquito más Me voy a terminar de maquillar Y ya pues, vemos ¿Qué hacemos? Cógelo Mira, da igual No soy intolerante, ¿vale? Qué va Quedan dos, Lora El destino El destino Ah Hemos vuelto Y no hay algo así de comer Es que no sé qué cogerme de comer Para desayunar Ya me he cogido esto Esto Y donuts Qué saludable el desayuno, Jolín Y ellos pues también súper saludable Un poquito de verdurita Limonada Brocoli Brocoli, zanahoria Ya estaría Y estoy grabando con el móvil Porque me dejó la cámara en casa No me acuerdo que fue el último que grabé Pero ahora nos vamos a ir al Walmart Hemos pedido un taxi Porque como les hemos dicho Nuestros amigos están trabajando Y no sabíamos qué hacer Así que hemos pedido un taxi Y nos vamos al Walmart Porque está como a 40 minutos andando Y en taxi son como 5 Así que pues nada Vuelta al Walmart Tengo que comprar como mil cosas Tengo de hecho Una lista en notas Con un montón de cosas Y nada Yo seguiré preguntando a mis amigos A ver si alguno Nos puede llevar por la tarde A la almacén A recoger las cajas Porque de verdad que las necesitamos Y aquí tengo La lista de todas las cosas Que tengo que comprar Estamos en Walmart Ah, qué felicidad, chicos No tenemos comida No tenemos nada Pero estamos en Walmart El resto Qué importa, ¿no? Atención A la compra O sea ¿Es el de Fernando? La Suba Foray La Foptat O sea, haré haul Pero no me ha escogido nada En plan, esto es lo único El resto Es piña Salchichón Pan Arroz Tomate El ajo es madre de Fernando El año pasado ha venido a ayudarnos Menos mal Y mira a su perrito Es buenísimo A mi madre le va a encantar Qué mono Y bueno Pues aquí vamos a vaciar todo Mientras Este es el coche Es enorme Es el típico coche americano Literalmente Y nuestros carros La cena de Walmart Mirad cómo mola Es como súper No sé Súper americano Con las montañas Todo Eh, mirad el coche ¿El perrito? Ahí Ah, es ahí Ya estaría Fernando, cierra Guau El panorama Comencemos Y lo que pasa es que Es el coche americano Y lo que pasa es que Es el coche americano Y en el coche americano Ya hemos dejado todas las compras en la habitación y ya lo colocaremos luego porque ahora vamos a ir a llevar las maletas al apartamento de Laura. Vamos a ir al apartamento de Laura y luego nos vamos al trastero por las cajas que lo hemos conseguido. ¿Qué ha pasado, Laura? No, es que se me ha quedado la mancha. Me ha caído la piña encima. Voy a haceros el apartamento tour de Laura, que hemos llegado a su habitación, hemos traído sus maletas y mirad qué mono. Ahí están sus maletas, tiene aquí la mesa, la cocina y ahí tiene una habitación y ahí está la otra y el baño. Está súper guay, mira. Y Fernando. Mirad eso, mirad. Mirad qué estético. Mirad qué estético. Y nada, el salón. Y aquí estamos, qué va a comer. ¿Quién es Dalí? Que son ya, ¿qué hora es? Las cuatro de la tarde. Os quito, tío, Ale. Vamos a comer, bueno, va a comer Laura, que nosotros ya hemos comido. Dale, Laura. Y espera que os enseñe la habitación. Mira la habitación de Laura. Es esta. Es en baño. Me imagina. En brazo, en blanco. A mí en broma. Está guachi. Mira el armario. A mí el armario me ha encantado. El armario es que yo andré. Mirad qué locura. No voy a quedar esto yo. Hablado antes. Y esto es una cómoda súper americana. Oye, el colchón es mucho más cómodo. Vale, por favor, siéntate en el colchón, Laura. Es súper cómodo. Es súper, súper. Te grabo. Dale. ¿Qué me saques a mí? Siéntate. Sí, te saques a ti. ¡Hostia! Que súper, te lo digo. Es mucho mejor que el nuestro, eh. Es chiquitín, vale, sí. Pero... Yo creo que en la nuestra sobresale lo que es la... Es verdad y parece más... Porque yo, vamos... Oye, es súper cómodo. Eso sí que me da envidia. Bueno, ya estamos en la habitación. Y aquí no se ve. Aquí. Me voy a disponer a colocar y organizar todo. Y bueno, primero os voy a hacer... Voy a hacer un haul de lo que he comprado. Tengo que hacer haul, ¿no, Laura? Ah, haul, ah, haul. Vale. Si Laura lo dice, hago haul. Laura está ahí. En serio, chicos, sos mi roommate. Porque es que me vais a preguntar 50 veces. No, es... O sea, está todo un rato. Todo bien, yo ya tengo mi piso. Ah, es verdad, chicos, ya tiene su piso. Vale. Que me están preguntando por Instagram. Laura tiene las llaves de su piso. Laura tiene las llaves de su piso. Ya, ya las tengo. Vale. Paul, estos son los pantalones que me he llenado de piña. Vale, esto no. Vale, voy a empezar a enseñaros cosas. Me he comprado una basura para mi habitación porque es necesario. Una lámpara. No sé deciros precios. Pero, o sea, todo está bastante bien. Yo creo que es más barato que el Ikea. Sí. De verdad, es muy barato. Esta lámpara puede ser 6 euros. Luego me he comprado esto que es para poner el make-up. Y es como giratorio, ¿vale? Claro. Locura. Después me he comprado toallas. Porque tengo, pero, claro, cuando las quiera para lavar, en el caso de que... Yo qué sé. Yo creo que hay que tener dos cambios. Laura tiene razón. Hay que tener dos cambios. Y esta pequeña es para la cara. Y valía un dólar. Y esta valía cuatro dólares. O sea, que es casi en euros es lo mismo, ¿vale? Continúo. He comprado esto que es gel. No, gel. No, que lo confundo mierda. Shampoo y acondicionador. Que este pack valía 6 euros. Y es de L'Oreal. O sea, que súper guay. Después, para el cuerpo me he cogido este, que es esta marca. Me encanta. Que ya me había comprado el año pasado de estos. Luego, detergente. Que lo voy a compartir con Laura y con Fernando. Porque es súper grande. Y vamos a hacer, pues, la lavadora. Yo creo que mi planta, la verdad. Después, esto que es para... Es una sábana. Y es que yo no tengo dredón aquí. Porque, o sea, tengo uno. Lo tengo en el almacén, que vamos a ir luego por él. Pero es que siento que no paso tanto frío. Lo que yo hago es que pongo una sábana bonita. Y luego pongo una manta que tengo por aquí. Que es gris y queda súper bien y súper bonito. Luego, me he comprado un cuchillo. Ay, me he dejado el tenedor en tu casa, ¿verdad? Me he comprado un cuchillo y tenedor. Que valía un dólar cada cosa. Bueno, estas gallitas que se me ha olvidado. Dejarlas en la cocina. Son mis favoritas, ¿vale? Me encantan. Después, un mini espejo como el que tengo yo en mi casa. De Españita. ¿Cuánto valía? ¿Cuatro dólares? ¿Seis dólares o algo así? ¿Seis? Creo que seis. Seis dólares. Después, esta caja para meter como cargadores y eso. He comprado más cosas, pero es que no sé dónde están. Ah, bueno, he comprado este espejo. ¿Qué lo habéis visto? He comprado un secador. Porque el año pasado teníamos secador y plancha. Y Ariadna se quedó el secador y yo me quedé la plancha. Y yo creo que ya el resto es comida. Que me he comprado pan bimbo. Me he comprado chalchitzón. Me he comprado arroz, pollo, fruta, batido para desayunar. Y eso. Y ya está. Y ahora voy a colocar todo. ¡Suscríbete! Hola, pues acabo de venir del trastero Ya por fin, o sea, es que no me lo creo que tenga mis cajas aquí Y una chica americana Se ofreció a llevarnos Que nos conocía de Instagram y eso Que nos había ido super al campus Y dijo, os llevo, no pasa nada Y ha sido super maja Y nos ha llevado a las 3 A recoger las cosas Así que super guay Y tengo todas las cajas, las voy a enseñar Si habéis visto mis vídeos De antes del verano Sabéis que tenía esta caja Esta caja Y luego tenía lo que es el edredón Y otra caja con perchas Así que ahora tengo la habitación tal que así Os juro que los trasteros eran como super americanos Rollo super divinity Y nada, me voy a poner a colocar todo Y luego supongo que salte con los amigos Y eso, porque tenía unas ganas de verlos Y como os digo, están todos trabajando Terminan como a las 8 o 9 Ahora son las 7 y 25 O sea, salimos hace una hora y media Al trastero Pues voy a aprovechar a colocar todo Y ya luego salgo con mis amigos Y pues estoy super feliz, chicos Os lo juro O sea, ya tengo todo Era lo que más miedo me daba Porque sin esto es como ¿Qué hago, sabes? No puedo ir andando por él Porque está en la ciudad Pero está en las afueras Y las cajas pesan mucho Y me estaba agobiando Si no lo he dicho ya 5 veces Pues no vuelvo a repetir He dormido 5 horas Voy a poner mi playlist de Bad Bunny Para activarme Porque esta habitación tiene que estar lista Bueno, hoy ya es el día siguiente Y se me olvidó Ayer despidió el vídeo Estoy muertísima He ido al Walmart otra vez Bueno, tengo la habitación ya súper recogida Os haré room tour El próximo vídeo seguramente sale room tour Porque ya lo tengo todo Así que nada Prontito el room tour Espero que os estén gustando estos vídeos Que se vienen un montón más Primer día de clase Se viene todo Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por seguirme por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Por Instagram por todos lados Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós